O sea, cuando no hay control, la aplicación que a cada dato inicial me da... ...la observación Y en 0T es inyectiva. ¿Qué se conoce? Bueno, conocemos lo que es el gramiano de observabilidad, que es esta matriz, y tenemos una condición de rango, que es la condición de Kalman de la matriz de observabilidad, que es equivalente a la condición de rango de controlabilidad, cuando hablamos de controlabilidad de un sistema, para los que conocen esa temática. Bueno, ¿qué es un observador? Pues es un sistema que tiene como entrada las observaciones y los controles, porque son las cosas que conocemos de un sistema. ¿Sí? Y lo que queremos es tener una estimación, she's sombrero, de que está relacionado con el comportamiento real del sistema, que she's the... De manera que cuando T vaya infinito, esta estimación, she's, shepeu, vaya a la solución verdadera del sistema. El observador más común es una copia exacta del sistema original. O sea, esto es exactamente lo que teníamos antes. Esta es la ecuación que yo había puesto antes, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener una copia del sistema. Y podemos estimar el error en nuestras mediciones simplemente tomando she's chapeu menos she's y tenemos una dinámica asociada con este error. A ver, ¿por qué esto es importante? Porque generalmente nosotros no conocemos los datos iniciales en la realidad. El avión va volando y el motor va de una manera y queremos tener una forma de saber si un motor del avión falla con lo que nosotros estamos midiendo en una copia del sistema original. ¿Sí? O sea, es una forma de intentar saber lo que sucede con el sistema real, que estamos modelando la realidad. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si el error tiende a cero cuando tiende a infinito, pues quiere decir que mi observador, esta copia del sistema es adecuado y podemos detectar una falla en el sistema original en algún momento. Bueno, cuando nuestra matriz es Hurwitz, se va a tener que este error tiende a cero y la convergencia está, de este error a cero, está relacionada con la dinámica del sistema. ¿Qué sería un observador de retroalimentación? Pues es una copia del sistema, pero donde yo estoy poniendo en el sistema una matriz L con la diferencia de las observaciones que yo tenía antes. Si yo pongo la dinámica que tiene ahora el error, pues entonces va a satisfacer otra ecuación diferencial, que ya no es la de antes con BU igual a cero, digamos con U igual a cero, sino que la modifico como A más LC, donde C es la matriz donde entran las observaciones, y entonces voy a tener que E de T va a cero cuando T tiende a infinito, si y solo si ahora esta matriz nueva que yo construyo a partir de las observaciones, a partir de mi matriz A, y lo que yo estoy construyendo es la L, que ese es mi diseño del observador, pues si A más L es Hurwitz. Y así vamos a tener que si el sistema es observable, le puedo dar a la matriz A más LC una convergencia, o sea una velocidad mucho más rápida. Puedo hacer que decaiga exponencialmente más rápido, si yo puedo manejar el espectro de esta nueva matriz A más L por C. Bueno, entonces vamos a decir que el sistema es detectable, si y solo si existe una L, tal que A más LC es Hurwitz. Bueno, ¿para qué sirven estos observadores? Bueno, este observador de retroalimentación tiene que ver con la regulación, conseguir las trayectorias, con la identificación de parámetros de un sistema dinámico, con estimaciones de ciertos parámetros, es lo que se llama el observador adaptivo, con reducción de sensores en la práctica, en el objeto que estoy modelando, con detección de fallas y con la posibilidad de reconfigurar el control, porque no se está actuando de la manera adecuada. Entonces, toda la teoría de observadores está relacionada con la práctica en la ingeniería de trabajar con los sistemas. Bueno, pues yo quería hablar un poco de lo que sucede con observadores cuando estamos con ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, vamos a ver un poco el trabajo que hemos hecho para la ecuación del calor y algo que estoy trabajando con un alumno de doctorado para ecuación de ondas. Solo mencionar que la parte de la ecuación del calor la trabajé con Cristian Montoya, que estuvo haciendo su postdoctorado en México, y con Jaime Moreno, que es un ingeniero con el que justamente he empezado a trabajar estas temáticas. Y la parte de la ecuación de ondas es realizada con Alberto Peña. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ecuación del calor, semilineal, con un control en la frontera, como vamos a ver dónde está el control, en realidad no nos importa. En esta parte no importa. Tengo un dato inicial y nosotros podemos medir algo de la solución de esta ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Vamos a ver algún tipo de medidas que se nos pueden ocurrir. Por ejemplo, podemos ver qué sucede si nosotros medimos la temperatura a lo largo de una curva gama que esté contenido en la cerradura de mi dominio espacial o cuando medimos en un pequeño abierto contenido en omega y a lo largo de todo el tiempo o si tenemos una medida única en un dominio espacial. Bueno, pues, lo que se conocía, que son resultados de Schwam, Moreno, Álvarez y Moider, es en el caso de una única ecuación de calor, medidas puntuales. O sea, ya hay como involucrado una delta de Dirac. Es decir, mis observaciones son y igual a z de x cero. Este es un punto en el intervalo cero, uno. Y se está considerando una ecuación de este tipo con condiciones de frontera que están conocidas. Esta parte nosotros las conocemos. ¿Y qué es lo que se observa? Pues, justamente, y de t, que es la solución en x cero y a lo largo del tiempo. Entonces, ellos logran resolver el problema de observadores haciendo cálculos explícitos que les da la solución de esta manera. O sea, meten la delta de Dirac aquí con gama cero de t, que tiene que ver con lo que tienen en la frontera, ¿sí? Y lo que logran en ese caso es estimar el error que decae exponencialmente a cero cuando t tiende a infinito y pueden manipular estos valores. O sea, pueden manipular a cero y a uno de manera que el decaimiento exponencial es tan grande o tan rápido como ellos desean. Y eso lo logran hacer gracias a que pueden tener cálculos explícitos para la ecuación de calor unidimensional. Lo que nosotros trabajamos con Cristian Montoya y Jaime Moreno fue el caso en que yo tengo una observación local, es decir, mi y es mi solución sobre un pequeño dominio O. Y quién es el observador propuesto, como decíamos antes, es una copia del sistema, ¿sí? ¿Qué estoy poniendo? Aquí pongo una capa cero que yo voy a elegir para poder tener un decaimiento exponencial más rápido, es decir, hay una ganancia en el decaimiento exponencial, y qué voy a poner como lado izquierdo, lado derecho de mi ecuación diferencial parcial, pues voy a tener lo que observo de la ecuación original, que es justamente la solución sobre pequeño omega, y voy a poner la solución de la ecuación que es mi observador. Esto es lo que yo tengo, pongamos en la computadora, esto no es como está actuando el sistema, sino esto es lo que yo estoy midiendo como observador. O sea, desde ahí puedo comparar con lo que observo en la realidad, que es este término en rojo, el Z, característica de O, y simplemente pongo la diferencia. Aquí el dato inicial, este sí lo conozco, normalmente no se conoce el dato de la ecuación original, y U sí lo conozco. Bueno, ¿qué va a satisfacer el error? Bueno, pues el error va a satisfacer una ecuación del calor, donde, bueno, aquí tengo la parte de la no linealidad, y aquí me va a quedar menos capa cero, el error característica de mi conjunto O. El dato inicial en general no se conoce precisamente, porque este término, Z0, no tiene uno el conocimiento preciso. En el observador sí que conocemos ese término, conocemos el control, y conocemos Z, que es lo que yo estoy observando. Bueno, trabajando con el operador menos la plasiano de psi, más capa cero, psi, característica de O, vemos que es un generador de un semigrupo C0, y se puede ver fácilmente que hay un decaimiento exponencial de este estilo, es decir, el semigrupo en T, su norma en L2, está cotado por E a la menos lambda 1, lambda 1 es el primer valor propio de la plasiano Dirichlet, en omega, ¿sí? Más capa cero. Entonces, aquí yo puedo trabajar con capa cero, como elija capa cero, para que haya una ganancia en este decaimiento exponencial. En el caso de la ecuación del calor, hay decaimiento exponencial, pero yo puedo trabajar para que este sea más rápido, y entonces cuando voy observando, voy detectando errores que surgen en el sistema. Bueno, en el caso semilineal, utilizando el teorema de Poincaré-Lapunov, podemos ver que hay este decaimiento exponencial, y si F es globalmente Lipschitz, podemos obtener que L menos lambda 1 más capa cero sea menor que cero, y la solución, pues, va a tener un decaimiento exponencial, mi error va a tener un decaimiento exponencial, con esa L que tiene que ver con la constante de Poincaré, y menos lambda 1 más capa cero. Entonces, en este caso, es un buen observador, porque hay una ganancia en el decaimiento exponencial del error, y podemos detectar cosas malas que están sucediendo en el sistema. ¿Qué pasa si observamos a lo largo de una curva? Por ejemplo, en un dominio rectangular en R2, porque lo que habían hecho Xiaomi y sus colaboradores eran en dimensión 1. ¿Qué hacemos si ahora estamos en dimensión 2 en un rectángulo? Bueno, pues, en estos casos, o sea, si yo considero un rectángulo, y tengo observaciones a lo largo de una recta perpendicular a los bordes del rectángulo, es decir, si observo en X0 aquí, o en Y0 en este caso, voy a poder tener también una ganancia. El sistema original, ahora solamente tratamos el caso lineal. Si yo tengo mi sistema original, observo a lo largo, por ejemplo, de X0, en esta recta que teníamos antes, entonces, ¿a quién propongo como observador? Bueno, pues, voy a tener que trabajar con estas funciones que son la autofunción, la primera autofunción de la plasiano, dirichlet, en la variable cheese, ¿sí? Y esta parte es como el coeficiente, es lo que es importante, ¿sí? Esto, tengo aquí las observaciones, aquí está Z de X0, Y y T, y aquí tengo, pues, simplemente lo mismo, ¿no? Hago una copia, es como una copia de esto. Pero esto está modificado por un coeficiente, que es este G1, por el seno de pi X entre A, y esta es una función propia, el la plasiano, en el intervalo 0A, donde estamos en la variable cheese, ¿sí? Entonces, nosotros podemos medir el error, en este caso todo es lineal, y aquí me queda únicamente del lado derecho este término. Bueno, si yo escribo la solución de esta ecuación utilizando las funciones propias de la plasiano Dirichlet, y los valores propios, como estamos en un rectángulo, puedo escribir explícitamente quiénes son estas funciones propias y estos valores propios, y puedo escribir el error con su serie de Fourier, y vemos que la ecuación que satisfacen los coeficientes de Fourier, pues son justamente esto que está aquí, ¿sí? Bueno, pues, trabajando con eso, podemos ver que la primera coeficiente de Fourier de este sistema es justamente una exponencial en el tiempo donde aparece lambda 1 n menos g 1 psi 1 de x 0, y esta era la función propia aquella seno de n pi entre a, n pi x entre a, y entonces, pues, va a depender del signo de psi 1 de x 0, pero que tiene un signo determinado, y de g 1, yo puedo elegirlos de manera que esto decaiga rápidamente a a 0, o sea, puedo tener ganancia comparando con el primer valor propio, aquí, y en estos términos, pues, va a pasar lo mismo, esto va a estar acotado, y voy a tener un decaimiento exponencial donde puede elegir a g 1 y a psi 1 en función de lambda 1 n. ¿Qué pasa cuando tenemos un número finito de modos de Fourier? Bueno, pues, puedo tomar como observador y, por tanto, el error, meter una suma aquí, una suma de modos de Fourier con ciertos valores GK, pues, para tener un decaimiento exponencial. Entonces, a partir de n mayúscula, para l mayor que n, el decaimiento exponencial está dado, entonces, puedo manipular el decaimiento exponencial de los n primeros modos de Fourier. Esto es lo que me está diciendo y B está relacionado, ahora tenemos que trabajar con los primeros n modos y para los primeros n modos tengo que trabajar como en el caso de dimensión finita, ver si puedo construir, aquí ya todo depende de X0, entonces, si depende de X0, puedo construir esta matriz de manera que controle el decaimiento exponencial de estos modos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer que por lo menos los primeros modos vayan mucho más rápido exponencialmente a 0 y lo que sí ya no puedo manipular es a partir de el modo n mayúscula más 1, ahí no no puedo modificar el decaimiento exponencial, pero como puedo manipular un número finito de modos, siempre puedo obtener ganancia en este decaimiento exponencial. Bueno, aquí hicimos algunos experimentos numéricos y se ve el observador sin cambios, ¿sí? Y qué es lo que se observa cuando observamos en las rectas estas ortogonales, ¿sí? Y qué es cuando tengo una ganancia, por ejemplo, de capa 0 igual a 100, cómo va el error haciéndose más pequeño cada vez. ¿Sí? aquí aquí si hago en la línea G1 igual a 50, pues también logro tener un decaimiento en el tiempo igual a 0 y el error en la línea pues es de este estilo. Estos son, bueno, pues la parte numérica. ¿Qué problemas abiertos tenemos? Bueno, en el caso de la ecuación del calor, cuando observamos en una recta el caso semilineal, porque las técnicas pues no nos permiten trabajar en el caso linealizado y obtener un buen decaimiento exponencial. también está abierto el problema cuando queremos observar a lo largo de una curva, por ejemplo, en el rectángulo, pero no perpendicular, ¿sí? Entonces, no hay ortogonalidad y no vemos que haya ganancia o no sabemos si podemos obtener ganancia y bueno, pues qué se puede hacer en otras geometrías. Para terminar voy a hablar solamente un poco de lo que estamos haciendo en el caso de la ecuación de ondas. En este caso tenemos la ecuación de ondas homogénea con un control u en la frontera. Como digo, el control no es tan importante porque es algo que nosotros conocemos y lo que vamos a buscar es el error. Y, bueno, pues aquí yo supongo que tengo varias observaciones. Ahora, va a quedar claro por qué tengo varias observaciones. Entonces, puedo proponer un observador abstracto que es esta g de z w que va a depender de mi solución de esto y de las observaciones que yo tenga aquí. y, bueno, tengo mis datos iniciales y mi control u. El error que me da, bueno, pues si yo calculo el error, pues voy a obtener en abstracto esta ecuación, ¿sí? Cuando g es idénticamente cero, sabemos que la energía del sistema cuando el E cero está en H uno cero y E uno está en L dos, pues tenemos el gradiente de al cuadrado y E sub t al cuadrado como la energía. Sabemos que se conserva cuando g es cero, quiere decir que la energía al tiempo t es lo mismo que la energía en cero. Entonces, ¿qué queremos? Queremos construir este o sea, esta g para que esta energía decaiga exponencialmente a cero. Bueno, lo que buscamos es obtener un delta tilde que sea el supremo de los deltas de manera que yo pueda tener esta desigualdad y ese es el objetivo de mi observador. ¿Sí? Bueno, pues lo que hicimos con Alberto Peña es motivados por los resultados de Cox y Soasua y de Smislavet, Serpa y Krishnik, considerar dos observaciones. vamos a observar observar la posición en un conjunto omeguita y la velocidad en un conjunto omeguita y proponer un observador que sea pues una constante a por la velocidad de la solución sobre pequeño omega más b sobre pequeño omega por la posición y restar con esas mismas constantes mis observaciones m1 y m2. Esto bueno, bien sabemos que para que la solución de la ecuación de ondas decaiga exponencialmente pues necesitamos un amortiguamiento entonces por eso está este término. Ahora, este término lo vamos a necesitar porque bueno, se sabe en la literatura que si B es igual a cero si yo hago crecer mucho A en algún momento hay un fenómeno que se conoce como sobreamortiguamiento o overdamping que dice que llega un momento que ya no tienes ganancia en este decaimiento exponencial ¿sí? Es decir, si yo quiero estudiar el error voy a tener que trabajar con esta ecuación y para tener el decaimiento exponencial tan grande como yo quiera o donde tenga ganancia voy a necesitar que B sea distinto de cero bueno para estos resultados lo que demostramos es que si logramos hacer que se estime la energía en el tiempo T mayúscula por una constante gama menor que uno la energía en cero el sistema va a ser exponencialmente estable y puedo calcular esa tasa de decaimiento de esta forma estos resultados salen de la desigualdad de observabilidad ustedes ven en 11 para todos los que hacen controlabilidad esto no es más que la desigualdad de observabilidad para la ecuación de ondas observando en pequeño omega bueno pues se puede demostrar que si tengo la desigualdad de observabilidad entonces voy a poder estimar inferiormente para t suficientemente grande este la velocidad e de t va a estar acotada por esta cota por la energía en el tiempo t mayúscula y de esta desigualdad vamos a tener justamente la estimación de la energía en el tiempo t por gamma veces con gamma menor que 1 la energía en 0 de mi sistema como muchos sabemos vamos a tener esta desigualdad 11 con ciertas condiciones geométricas sobre pequeño omega pero bueno pues esto es algo que ya se ha estudiado y se puede demostrar de distintas maneras no entonces sabemos que para omega adecuado y el tiempo suficientemente grande pues sí que vamos a poder tener este estas desigualdades y por tanto vamos a tener el decaimiento exponencial y bueno simplemente como comentarios finales es que esta tasa de decaimiento depende de tanto de A como de B y de la constante de observabilidad y de hecho si B es mayor o igual que 1 y tomo una adecuada pues voy a obtener una cota inferior para esta este decaimiento y va a depender de que B sea positiva y lo que les comentaba es que si B es igual a 0 tenemos sobreamortiguamento y ya no se puede resolver muy 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 pregunta por favor alguna pregunta para hacer preguntas o profesor la luz de tres una curiosidad el diseño de observadores referente al sistema de stock de evolución alguna cosa que se visto ya que yo sepan yo estoy empezando a trabajar en esto y hay hay pocos resultados hay algunas cosas que hizo eduardo serpa pero no los conozco bien no no conozco bien su trabajo porque pues son cosas que vienen realmente ingeniería y creo que los matemáticos no nos hemos metido tanto al estudio de estos observadores ¿sí? sí 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 ¿alguna pregunta por favor? ¿alguna pregunta? sí o Víctor Santa María por favor Víctor ¿podrías usar el audio por favor? sí hola muchas gracias por la charla tenía una pregunta ya que estamos hablando del punto de vista de aplicaciones ¿no tendría ¿cómo decirlo? ¿mayor utilidad pensar el observador como un una discretización del sistema original más que como una copia del sistema original? es decir sí que el observador sea una discretización del sistema y usar esa observación y ver no sé que está uniformemente acotada respecto al H o sea usando un método de diferencias finitas algo así pues no hay algo parecido yo no he visto nada en parciales no he visto nada al respecto o sea de hecho tampoco sé si en ordinarias lo hagan pero es posible en parciales los resultados que he visto son como muy pues pequeños ¿no? o sea hay resultados hay pequeños avances y es como o sea el artículo de Schwan y demás pues es porque justo en ese caso pueden escribir las cosas explícitamente si no no hay una teoría fuerte detrás ¿no? y es un poco lo que nos pasa cuando tenemos los observadores horizontal o vertical porque podemos escribir las cosas explícitamente no hay una teoría fuerte matemática detrás ¿no? no estás diciendo bueno si tú tienes una condición en el caso de ondas hasta ahora bueno o en el caso de calor si estás en un pequeño dominio omega observando si hay una teoría matemática un poco más fuerte en el otro caso es porque puedes escribir las cosas explícitamente ¿no? no es todavía todavía no hay como una herramienta que te permita tener una ganancia en el decaimiento exponencial o sea yo no veo una herramienta más sólida ¿no? que te permita avanzar en este caso no hay una desigualdad de Carleman no hay una desigualdad entonces claro lo que tú dices es lo que tiene más sentido pero no lo veo tan fácil ¿no? porque tendrías una ecuación no discreta contra una discreta ¿no? o sea tendrías que estar trabajando y ahí el error ¿cómo lo calculas? o sea no sé es un buen sí ¿alguna otra pregunta? gracias ¿alguna otra pregunta por favor? ¿alguna otra pregunta? si no hubiesen más preguntas agradecemos a la profesora Luz de Teresa por la excelente palestra bastante didáctica y con muchos conocimientos profundos de algo bastante nuevo como es el diseño de observadores muy obrigado profesora Luz de Teresa es un placer tenerla aquí en el seminario obrigado gracias